Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar acerca de un SUV que, bueno, en este 2023 les adelanto que luce mucho más deportivo, más imponente, aunque conserva la misma plataforma del modelo anterior. Llega a México en una única versión, GLX Booster Jet. ¿Ya saben de quién se trata? Se trata del nuevo Suzuki S-Cross 2023. Pero si quieres conocer más, acompáñame. Lo primero que va a llamar tu atención es este maravilloso frente. Vean si no les encanta esta parrilla con piano black, con este detalle cromado y el logo de Suzuki para que vean que ahí hay algo de calidad. Y además, bueno, esto me gusta mucho porque como que junta los faros, que por supuesto son de LED, y le da mucho más onda. Además de todo cuenta con faros de niebla. ¿Qué les parece? Cuenta con un motor de 4 cilindros, 1.4 litros Booster Jet, que puede darte hasta 138 caballos de fuerza. ¿Y sabías que esta belleza llega directamente de la planta de Suzuki de Hungría? Además cuenta con transmisión automática de 6 velocidades y paletas de cambio al volante. Y como pueden ver, su habitáculo luce mucho más moderno, más estilizado. Vean nada más esta pantalla de infoentretenimiento de 9 pulgadas. Me gusta mucho porque ahora va a salida del tablero, es como si fuera un tablet. Se maneja muy fácil y además es compatible con Apple Cap Play alámbrico e inalámbrico y Android Auto alámbrico. ¿Qué opinan? En temas de seguridad cuenta con 6 bolsas de aire, frenos ABS y EBD, así como asistencia de frenado. Y su rendimiento de combustible es de 18.8 kilómetros por litro combinado, es decir, ciudad y carretera. Y para ciudades latinoamericanas como México, que está siempre un tope enorme, no tienes problema porque tienes 18 centímetros de altura. Además está equipado con control electrónico de estabilidad, asistente de arranque en pendientes y distribución electrónica de frenado. Y su espacio en la segunda fila es algo que siempre me preguntan, Fule, ¿qué tal atrás? ¿Viajamos bien? Pueden viajar tres personas aquí atrás muy cómodamente con su brazo, como pueden ver aquí, con su portavasos. Vean el espacio que tengo para piernas perfectamente. Traigo el asiento como lo traigo manejando, súper cómodo. No hay nada de que así como la tía, todo apretado, súper bien. Vean, ya saben que yo mido unos 72, pues que pues bien. Estoy un poco relamido porque ya tampoco es que tengo mucho pelo, pero la verdad es que voy bastante bien. ¿Ustedes qué opinan? Y ya saben que el precio siempre es un tema, que si me alcanza, rompe tu cochinito, haz algo. Cuesta 544 mil 990 pesos. Lo bueno es que pues es la única versión que llegó a México. Además cuenta con luces automáticas y sensor de lluvia. Así es que si cae una tormenta, bueno, rápidamente se activa. No veo nada de que estás ahí. Oh, no veo nada, no veo nada. Y su aire acondicionado es automático de doble zona. Súper fácil. Vean, por favor, aquí le subes, le bajas, que yo no quiero, que quiero otra temperatura, lo que sea. Y además, escuchen esto y véanme cuando les digo esto. Cuenta con un filtro de polen. Así es que si eres alérgico, como yo no empiezas a decir, adiós a los estornudos dentro de Suzuki S-Cross 2023. Y otra de sus implementaciones es su cámara de reversa 360 grados para que te estaciones increíble. Bueno, no como yo ahorita, ¿verdad? Porque queda a media calle, pero lo bueno es que es muy ancha. Así es que te va a encantar. Y como pueden ver, su volante es multifunción. Aquí puedes controlar tu teléfono, el audio y además vean las paletas de cambio. Y está forrado en piel. Es muy ergonómico, muy sencillo, pero lo sencillo es muy bonito. Oigan, ¿y sus rines cómo los ven? Además de que son súper fáciles de lavar, me encanta que no tiene tanto pico y tanta cosa. Son de 17 pulgadas de aluminio pulido. Y no solamente vas a ver que su diseño está muy bonito y está orientado a la aventura. Tiene una carrocería de alta resistencia. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? Ay, ¿qué es eso? Siempre me preguntas cosas. Mira, lo que pasa es que es tan liviano que entonces puedes acelerar más rápido y frenar en menor distancia. ¿Qué te parece? Y su aceleración de 0 a 100 kilómetros se logra en, imagínate, 9.5 segundos. Yo creo que para un SUV no está nada mal. Además, su suspensión es buenaza. Delantera McPherson con resorte helicoidal y trasera de viga de torsión con resorte helicoidal. Y como ven, estos insertos de color metálico que le dan toda la rudeza a ese frente. Vean si no les encantan. Y aparte tienen esos arcos de rueda que a mí me gustan muchísimo más que el diseño anterior. Y como saben, y para que yo sea muy feliz, necesito un techo panorámico o un quemacocos. Vean este si no lo aman. Primero tiene esa tela, que bueno, la ves y dices, está muy ligerita. Suficiente para evitar esos rayos espantosos del sol. Y luego ya lo abres y vean nada más, abre todo hasta la segunda fila. Así es que es enorme y me gusta muchísimo. Soy muy feliz. Y cuando compras Suzuki, puedes elegir algunos accesorios como estas barras, porta equipajes. ¿Qué les parece? Si son como yo, que todos los fines de semana están inventando cosas, tienen un precio de 6 mil pesos. Son de aluminio. Y como sabes, el color es una parte fundamental en la decisión de compra. A mí me encantó este azul que Suzuki llama azul zafiro. ¿Qué les parece? Pero si no les gusta como a mí, bueno, a mí me encantó. Pero bueno, si no, pueden elegir entre gris o blanco. ¿Cuál les gusta? Escríbanme por ahí, suscríbanse y me escriben cuál es su favorito. Y algo que me gusta mucho del diseño de Suzuki S-Cross 2023 es que se lo ve a una mamá con sus hijos, a un papá para ir al trabajo, al estudiante con sus amigos y hasta a una abuelita intrépida en el súper. Y como sabes, la generación de este modelo apareció en 2016, pero yo creo que con todos los cambios que se han hecho hasta el 2023 es el que mejor se ve. ¿Ustedes qué creen? Cuéntame. Y además de su divertida conducción, cuenta con cristales seguros y espejos eléctricos que además son abatibles eléctricamente y calefactables. Y mira nada más el trasero. El trasero es muy atractivo con esas calabres que parece que están unidas, pero un detalle de piano black es lo que le da esa apariencia muy moderna y agradable. Y su cajuela es de 430 litros, es manual, pero vean la amplitud que tiene. A mí me parece muy buena pues para ir a la oficina, para guardar ahí tu maletita del gimnasio, bueno todo. Además vean estos compartimientos que tienen aquí, que si llevas una botellita, los litros de leche, las joyas de la abuela, bueno ahí puedes guardar cualquier cosa. Y si pretendes abatirlos, te da 1230 litros, imagínense, está muy bien esto. Amigos, si les gustó el video, por favor pónganle like, no olviden suscribirse a mi canal Héctor Fule y cuéntenme qué les pareció esta camioneta, si quieren otra, un deportivo, un compacto y nos vemos la próxima semana. Chau.